¿Te parece presentar a nuestro invitado? Claro, claro. Para desarrollar los temas que tienen que ver con el fútbol. Desde hace unas horas, un par de días atrás, ya no es el entrenador de Temperley en la B Nacional. Presentó la renuncia, se va a estar, o se alejó ya de la institución que estuvo conduciendo desde hace ya más de un año. Vamos a hablar del señor Gastón Esmerado, a quien saludamos. ¡Fuerte aplauso! Bienvenido a Maratón 2018. Y además, nosotros a Gastón siempre le hemos traído mucha suerte. Así que te espera un lindo futuro. Ahora descansar un tiempo. Sí, seguro. Gastón, habías estado con nosotros hablando de Temperley, en ese caso en la lucha por permanecer en su momento en la máxima visión. Bajaron un escalón la B Nacional con un equipo competitivo. Les ha ido muy bien en Copa Argentina, en instancia de cuarto de final. Y ahora, esta serie de malos resultados iniciales en la B Nacional provocaron la ida de todo tu cuerpo técnico. ¿Cómo se toma la decisión, teniendo en cuenta que habías ideado el proyecto, que llevabas adelante este proyecto desde hace un tiempo y que tenías en sí mucho de lo tuyo dentro de este plantel? Sí, la verdad que fue una decisión que por ahí estuvo pensada de antemano. Porque, bueno, no se podía mostrar lo mismo que se mostraba en la Copa Argentina en cuanto a funcionamiento en el torneo de la B Nacional, que era lo más importante para nosotros y para lo que se armó el plantel, ¿no? Que se armó para pelear el torneo. Tuvimos un arranque con el pie izquierdo y lamentablemente los resultados mandan. Y lo mejor a nuestro entender era descomprimir la situación porque... Mejor para todas las partes, ya sea dirigente, hinchas, jugadores. La primera pata que sale es el entrenador y bueno, decidimos dar un paso al costado. ¿Es tan difícil o tan diferente luchar por un ascenso que luchar por evitar un descenso? Digo, estuviste en las dos realidades. Con Brown de Madryn, luchando un ascenso hace un par de temporadas. Con Temperley, luchando para tratar de no descender en la última temporada del fútbol argentino. Y ahora otra realidad. Digo, para el jugador es diferente poder adaptarse a las distintas categorías y también a las distintas presiones que significan mantener la categoría o en todo caso, luchar por ascender. Sí, es diferente. Es diferente porque peleando el descenso estás todos los fines de semana sacando cuentas o el punto o los puntos que dejás en el camino después esto lo vamos a necesitar. Pero bueno, uno siempre piensa en positivo, piensa en tratar de que a la larga te vas a salvar. Lamentablemente no fue así y cuando peleás un torneo vos ves que los demás equipos ganan y vos no ganás, empezás a, no a dudar, pero sí a mirarlo desde lejos y decís ¿cuándo vamos a arrancar? Porque hay material. Y bueno, lamentablemente no pudo ser arrancar bien para tratar de... Hoy quizás estábamos hablando de otra cosa. El buen momento de la Copa Argentina que dejamos al club haciendo historia, edificando a cuarto de final. Y hoy por hoy estábamos hablando por ahí de una renuncia de nuestro cuerpo técnico. Y es muy interesante también de tu parte la inteligencia y la capacidad para saber darte cuenta cuando los jugadores ya no te responden, cuando les podés inculcar y presionar con determinadas formas. Hay veces que el mensaje deja de llegar, pero sí hay algo que quiero destacar y también quiero hablar esto con vos, es sobre el tema de apoyarte en un momento o en un proyecto si se quiere a mediano plazo, no fue un corto plazo, porque vos ya antes de que descienda Temperrey sabías que ibas a tener continuidad en la B nacional. Y eso en su momento lo remarcamos aquí en Maratón 2018, porque es importante. Hoy los entrenadores están tres partidos, pierden dos y ya está, y se van. Entonces de ese lado está bueno que haya dirigentes que acompañen este proyecto, más allá que todos sabemos que muchas veces hay presiones internas, ¿no? Seguro, seguro, por eso también nosotros tomamos esa decisión, pero nos bancaron, pese a que no mantenían la categoría, nos dieron la posibilidad de armar un plantel realmente competitivo y lamentablemente los resultados no nos acompañaron, pero yo creo que igualmente se potenció a jugadores inferiores, donde se le dio la posibilidad y ellos han cumplido, como Agustín Sosa. Eso es interesante que digas, todas las cosas que hiciste desde que llegaron. Agustín Sosa, Nico de Martini, Chicho Spinella, los hermanos Sosa, perdón, y ciertos jugadores que ya venían entrenando con primera división, que en algún momento van a estar también en primera. Y vuelvo a recalcar lo de la Copa Argentina que se hizo historia, así que bueno, más allá de lo negativo que fue irnos y no estar a la expectativa del torneo, yo creo que eso es, hay que destacarlo porque fue muy positivo. Te queda terminando, termina muy lejos el partido, porque si vos jugás esta semana, tuviste cuatro partidos por el campeonato local, no conseguiste un triunfo. Si tenías la Copa Argentina, todavía no se sabe el rival entre San Lorenzo y Estudiantes, la semana próxima, es una motivación especial también para el plantel. Y si salís airioso de esa clasificación a una supuesta semifinal de Copa Argentina, podés revertir también la situación. Pero haberte quedado tan lejos ese partido que todavía hoy no tiene fecha, me parece que por ahí también pasó en tu cabeza el hecho de irte antes. Sí, sí, porque también nos pasaban cosas insólitas, quizás lo hablamos fuera de cámara, nos empatan en Agropecuario en la última jugada, le da un minuto de más el árbitro en el minuto 96. Lo perdemos en el minuto 95 del último partido. Jugadores tenían lesiones insólitas y vos decidiste cuando no va, no va, por más que le busquemos la vuelta, los jugadores vinieron a hablarnos que querían que sigamos, pero bueno, la decisión prácticamente ya estaba tomada, porque bueno, como dijiste vos Dani, uno fue jugador y ve y palpa ciertas cuestiones que dentro de la cancha que realmente decís, pero si esto lo hablamos, lo dijimos y no pasa. Y lamentablemente el partido de la Copa quedó más adelante y eso también hizo que nos sentemos, pensemos en frío y tomemos la decisión de dar un paso al costado, por lo que dije anteriormente, para descomprimir. Gastón, vos hablaste de descomprimir, Daniela habló de darse cuenta en qué momento los jugadores dejan de responderle a un entrenador, todas cuestiones que son reales, pero siempre desde, creo que de todos los estamentos que estamos cerca del fútbol, periodistas, árbitros, dirigentes, entrenadores, se habla de proyectos un poco más extensos, y si bien el tuyo no fue corto, si se queda a mitad de camino en la segunda parte que era bien distinta a la del primero. ¿Cuándo se va a poder hacer un proyecto a largo plazo? Porque las cosas podrían haber cambiado, fueron un par de partidos que te pasaron esas cosas y como los goleadores, la racha cambia y empiezan a notar y las cosas empiezan a cambiar, pero si hay que descomprimir y hay que darse cuenta cuando el jugador no te responde, ese largo proceso no llegaría nunca, porque no tuviste tanto tiempo en este Temperley nuevo, claro. No, va a ser difícil porque el país también está así, muchas presiones, donde lo largo no existe, como te puedo decir, enseguida aquí en resultado, no importa la forma, si jugás mal y ganás, no pasa nada, ahora no ganás y jugás bien, te dicen jugás bien, pero no ganás, entonces no hay término medio, entonces va a ser difícil. No se va a alcanzar nunca, tal vez. Pasa no solamente en el fútbol, pasa en los trabajos, en diferentes lugares, pero en el fútbol quizás hay ciertas presiones que los dirigentes, los hinchas, mismos los jugadores no pueden pasarla y bueno, siempre la cabeza del técnico es la primera que se tiene que ir. Gastón, te voy a aprovechar para hablar, sos un hombre de mucha experiencia como jugador y también ahora como entrenador, de uno de los hechos que sucedió y que tiene que ver con la actualidad. En las últimas horas, la Conmebol revirtió, en todo caso no sancionó a Dede, quien había sido expulsado, el jugador brasileño, del Cruzeiro, en una acción, a mi gusto, infortuita, pero no intencional, que terminó lesionando a Esteban Andrada, el arquero de Boca, hace una semana en el partido de cuartos de final de la Copa Libertadores. La Conmebol cambió el fallo, digo, en aquel momento cuando viste el partido, ¿qué sensación viviste vos de lo que pasó? ¿Cuál es tu opinión de lo que hizo el árbitro en su momento? ¿Y cuál es tu opinión acerca de cómo revierte la situación la Conmebol? Yo creo que está bien porque fue sin intención, el jugador va a cabecear, y tuvo la... Es una acción de cualquiera que haya jugado al fútbol, te das cuenta que fue sin ningún tipo de intención. Sí, porque bueno, con un integrante de cuerpo técnico nuestro, él me decía, pero agacha la cabeza, pero él va con el impulso, y el mismo impulso te hace agachar la cabeza, y el flaco viene saliendo. Desde infantiles vos les enseñabas que tiene que cabecear, con el parité al derecho, el izquierdo, la frente, no con la base de la cabeza, y fue con la base de la cabeza. Sí, pero yo creo que... Cuatro de las pelotas, hermano, eso es muy claro. Sigue siendo discutible. Muy claro, para mí muy claro, pero bueno. Pero va en busca de la pelota, después lo golpea, lo lesiona el flaco, que la verdad me asusté porque queda quietito. ¿Fue compañero tuyo? Sí, fue compañero mío, me asusté, pero bueno, después vi que siguió jugando, y uno ahí, bueno, no fue tanto, pero bueno, lamentablemente tuvo una lesión. Qué mandíbula dura, ¿no? Sí, de hecho, a mí en realidad lo que más me preocupa de alguna forma son los últimos hechos que se vienen sucediendo con la Conmebol, donde parece que nada está claro, no se sabe quién determina o quién toma las decisiones. Hay un antecedente de esto, ya había ocurrido en Copa Libertadores con el Pipi Romagnoli. Sí, frente a Cruzeiro, en el final de la Copa Libertadores. Y quiero aprovechar para hablar también un poco de la actualidad de Boca, de meterte en este momento que va a jugar por Copa Argentina, un partido importante, o por lo menos así lo vemos nosotros, teniendo en cuenta el traspié por el Superclásico. Nada tiene que ver una cosa con la otra, una cosa es el torneo, otra cosa es la Copa Argentina, pero todos sabemos esto, ¿no? A vos te estabas yendo muy bien en la Copa Argentina y te tuviste que ir porque en el torneo no venías bien. Bueno, acá, ¿crees que hay un condicionamiento para con Boca después de haber perdido el Superclásico? No, yo creo que no. Hay partidos que hay que jugarlos, ya lo dijo Pedro el otro día. Avisen que si no, no vamos y que jueguen de vuelta el Superclásico. No sé si lo escucharon, la verdad que estuvo bien. Pero son partidos, hay que jugarlos, Ignacia va a tener que aprovechar quizás que Boca viene de perder el último Superclásico de una manera quizás dolorosa porque pierde de local, entonces va a tener que hacerse fuerte en eso y pensar en tratar de doblegarlo a Boca en ese aspecto. Recién hablabas que fuiste compañero de Esteban Andrada, ¿llegaste a jugar con Marcos Díaz en Bracar o llegó después Marcos? No, llegó después pero a Marcos yo lo tuve de compañero en Colón. Iba a entrenar conmigo, tendría 18, 19 años. En cualquier momento te llaman para reemplazar a Pablo Pérez, ya que jugaste con... Andrada, Marcos Díaz, envueltos en la situación que le pasó a Esteban Andrada y la posibilidad de llegar a Marcos Díaz, ¿qué tipo de arqueros son? ¿Qué los emparenta? ¿Qué cosas parecidas tienen? ¿Qué cosas las diferencian? Son diferentes, yo creo que Marcos ya está consolidado en el puesto, más allá de que Flaquito fue, lo pusieron y rindió en Boca. Y eso es muy importante para un arquero, más con la juventud que tiene él. Y con el antecedente de Armani que pesaba mucho, es lo que hablábamos nosotros. Claro, y encima ese condimento extra. Yo creo que Marcos ya es un arquero con mucha experiencia, que ha participado en Copas Internacionales, le ha ido bien y yo creo que es el mejor arquero que estuvo Huracán en los últimos tiempos. Así que hay que estar en la cabeza de él con todo esto que se habla esta semana, porque en dos meses queda libre, lo quiere Boca. Así que bueno, yo creo que tiene que mantener la tranquilidad y que los dirigentes desean. Es difícil. Uno estuvo de ese lado y... Me imagino que debe estar saliendo a la calle y le debe estar preguntando a cualquiera. ¿Va a descargar nafta? ¿Le pregunta? ¿Va al supermercado? ¿Le preguntan qué vas a hacer? ¿Vas a ir a Boca? ¿No vas a ir a Boca? Sí, es difícil, es difícil. Y más para un arquero, que es un puesto donde tenés que tener máxima concentración, porque donde te equivocaste la vas a buscar adentro. ¿Y vos qué haces si te pasa una situación similar a la de Marcos Díaz? La venís rompiendo en un club y te piden de otro sin desmerecer Huracán, que es un poco más importante. ¿Qué haces, el arquero o el jugador, en ese momento? ¿Se quiere ir al club más grande? ¿Así le mejoren el contrato y sea el mejor pago, como se dice en Huracán? Sí, te querés ir. El que te dice que no es mentira. Más un club grande o sea a otro lugar, porque a veces necesitas no solo el dinero, sino cambiar de aire. A veces cambiar de aire lo necesitas, porque ya por ahí una relación está desgastada, con la dirigencia, sin desmerecer a la gente de Huracán que lo ama, porque uno tiene amigos y realmente es el ídolo que tiene hoy por hoy. ¿Y en un libro? Sí, sí, me enteré, no sabía. No sabía que cuando lo vi lo cargué y mucho. Rápido, porque nos queda poquito tiempo, Gastón, pero te estamos poniendo en sensaciones ajenas, ¿no? ¿Cómo se puede sentir Marcos Díaz? Y yo te quiero trasladar un instante nada más al jugador de Boca, que pierde y pierde consecutivamente frente a River ahora, ¿no? Y si gana la Copa Libertadores, su cruce contra Cruzeiro, capaz aparece River en el horizonte de nuevo. ¿Lo querés ganar a Cruzeiro? ¿Le querés ganar para seguir? Y otra vez aparece River, lo decís, mejor pierdo acá y me saco este problema de encima. No, hay que ver en la cabeza cada uno, pero uno nunca piensa en perder. Siempre quiere ganar y si perdiste con River, querés jugar de vuelta para la revancha y tratar de revertir la situación del domingo, que perder de local, la verdad que duele mucho. Ahora Miguel se puede dar también por Copa Argentina. Vamos a meternos ya para el cierre y aprovechando tu capacidad analítica de entrenador y de un jugador que se desempeñó en ese lugar, en la zona de la mitad de la cancha. En las últimas horas mucho se ha hablado de Ezequiel Palacios, el jugador de River. Es más, hoy en diferentes medios de Europa ya lo dan como una posible alternativa en enero o quizás en junio para el Inter o para el Milan. ¿Te ha sorprendido la irrupción así tan espasmódica de Palacios en tres o cuatro partidos a la consideración de la selección nacional, titular y de River? La verdad que sí, porque es muy joven, tiene pocos partidos en primera división y ya te das cuenta que tiene una marcha más. Las decisiones que toma, no es fácil jugar en un club tan grande como River y lo ha hecho la verdad de una manera notable, así que no me sorprende nada que esté citado en la selección y que ya clubes grandes de Europa se hayan fijado en él. Hay algo que dijo Don Ofrio y también lo dijo el entrenador, que todavía le falta madurez, que tiene muy pocos partidos. Vos le recomendás al jugador que date un tiempo más, que date un tiempo más y a lo mejor ganá en experiencia o andáte lo antes que puedas cuando sale la oferta. Yo creo que hay que conocer todo del jugador para darle ese consejo, a ver si tiene el apoyo de su familia, porque a veces la familia es muy importante, por ahí está necesitado y ve esa posibilidad de irse ya para darle quizás un bienestar mejor a su familia, hay que conocer más el entorno del jugador para tomar esas decisiones, pero yo creo que son jóvenes y a veces irse tan rápido, a algunos les va bien y a otros cuando vuelven es difícil volver para atrás y sentarse de vuelta. Gastón, muchísimas gracias y a trabajar pronto. Ojalá aparezcan esas ofertas. Estás, imagino, con un tiempo para pensar, para analizar y para seguir aprendiendo. Sos un muy Nobel todavía entrenador. Seguro, seguro. Tengo mucho para aprender y de estas cosas se aprenden, así que bueno, esperando que salga otra posibilidad. Gracias nuevamente por la invitación y dejad de mandar un saludo a unos amigos que nos conocemos desde hace de los 8 años, que es la categoría 78 de Lanús, que siempre nos juntamos, gracias a Dios, somos 24 jugadores y 10 jugadores, así que un saludo para todos ellos que me están mirando. ¡Fuerte aplauso para el Gato Esmeralda! ¡Fuerte aplauso para el Gato Esmeralda!